Creo que me voy a arrepentir de hacerme una bebida caliente porque el calor hoy está brutal, pero me voy a hacer un chai latte. Acá tengo una bolsa de chai. Lo voy a poner en mi termo grande, más o menos lleno como tres cuartos con agua caliente. Dejar que suelte unos cinco minutos y una vez haya sueltado, saco la bolsa y le pongo un poco de leche de almendra sin azúcar y también leche de coco. Música 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 De-li. Esa combinación de leche de coco más leche de almendra es campeona. Me recuerda creo que a los nut pots, que es esta crema, crema vegetal, llamémosla o crema de nueces, que siempre le echaba a mi café en Bogotá. Bueno, pronto volveremos. El caso, hola a todos semana y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es miércoles 13 de octubre, son las 3 de la tarde, acá tomándome un chai latte con ustedes. Lo que les contaba, está haciendo un calor últimamente. No sé dónde se fue la temporada de lluvias esta semana porque el calor ha estado brutal. Si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, no entiendes muy bien qué pasa. En estos videos te comparto todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico. Eso es súper importante. Quiero darte ideas, quiero compartir contigo mi día a día. ¿Por qué? Porque, número uno, comenzó todo en la pandemia, un poco para acompañarnos. Número dos, porque es el tipo de contenido que yo disfruto ver. Entonces, también es el tipo de contenido que yo disfruto crear. De pronto te da ideas, de pronto te da ideas de libros que leer, de cosas que hacer. Y simplemente nos acompañamos un poco. Entonces, hoy mi día comenzó temprano, antes de las 6. Estaba tomando mi primera taza de café, leyendo. Y poco después, no sé, como a las 8 de la mañana, fui al gimnasio, pero no corrí. Mi ampolla sigue como sospechosa. Entonces, caminé. Caminé como una hora. Volví, creo que no hice clip. Si hice clip, lo voy a meter acá, pero creo que no grabé. Bueno, volví, me puse a editario y tuve clase de francés en la mañana. Y vean, justo cuando estábamos terminando la clase de francés, llegó Carmen y se sentó en la mesa. Estábamos como en conversación. Y Patty le preguntaba, como, ¿entiendes algo? Y Carmen, como, déjenme poner atención. Y yo, Patty me está enseñando. Patty es no solo mi súper amiga acá en Bali, sino mi profesora de francés, como les he contado. Ella es profesora de idiomas en todo el mundo. Tiene alumnos y enseña español, francés, italiano e inglés. Y Patty como que me enseña muchas reglas de gramática, pero más que todo yo quiero como conversar. Pero todavía no tengo como el vocabulario para hacerlo bien. Entonces, dije una frase como súper lo equivalente a Spanglish, pero con francés. No sé cómo se diría. Es pa' francés. No sé. Díganme cómo se dice Spanglish cuando es español francés. Y Carmen, como ahí sí te entendí. Y Patty, pues claro, porque no dijo nada en francés. Se inventó palabras y ya. Pero voy bien, voy bien. De verdad, ha sido súper estimulante mentalmente meterme de cabeza a reaprender francés. Digo reaprender porque en algún momento en mi adolescencia aprendí. Y después recién me gradué del colegio también. Lo retomé, pero normal. Es normal abandonar proyectos. Y también está bien querer retomarlos cuando sea, ¿no? De ahí fuimos a comer bastante tarde. Pues rompimos el ayuno como a la una. Tenía bastante hambre. Entonces les voy a mostrar lo que fue eso y las conversaciones de almuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la tarde, vinimos a romper el ayuno con pati y estamos en un lugar donde quedan Batu Bolon, que es la principal, se llama The Common Cafe y se ve súper pequeño por fuera, pero está la verdad bien lindo, bien amplio y el menú se ve delicioso, tiene un desayuno todo el día, también opciones de almuerzo y comida, como ya es la una, podríamos pedir cualquiera de los dos, el que más me está llamando la atención en este momento es el The Commoner's Boat, viene con Sweet Potato, que lo pediría así en Sweet Potato, tiene Brocoli, Sauerkraut, Ensalada, Tajini, Batido, Chili, Aguacate y Semillas y se puede pedir o con Pollo o con Pescado o con Tofu, creo que lo pediría con Pollo, es el que más, más me llama la atención, el otro que me llama la atención es de pronto pedir el Teriyaki Salmon Bowl, pero en vez de sushi, brócoli, no sé, por lo que nunca he venido acá, entonces no sé que tantos cambios acepten, pero este también se ve muy bueno, qué más, bueno, no sé, todo se ve muy rico, tengo bastante hambre, el otro que se ve interesante es el Green Bowl de desayuno que trae huevos, kale, brócoli, calabaza, feta y semillas, no sé, les voy a hacer acampaneo del menú y escríbanme en los comentarios ustedes que pedirían. ¡Gracias! 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 En estos días me estaban preguntando por otras bebidas de Schweppes de sabores, la verdad no sabría decirles en las gaseosas y en las bebidas digamos de estas sin calorías, depende mucho del endulzante igual, si me entienden, como ustedes prefieran, ustedes saben que yo no sé, algunas veces al mes tomo Coca-Cola cero o Coca-Cola dieta que trae el peor endulzante del mundo, yo lo hago y pues es mi decisión personal, pero si quieren como endulzantes más limpios puede que no estén usando los mejores de este tipo de marcas grandes. Igual decidan, miren ustedes, con que no sea dextrosa, con que no sea malpítol, pues probablemente no lo saquen de cetosis. Cada vez en el mercado hay más gaseosas o sodas de sabores con buenos endulzantes, por ejemplo hay Sibia, que son gaseosas, endulzadas con stevia, están buenísimas y también tienen tés. ¿Te encantan? No sé, que está buenísimo. A ver, cuéntanos. La de San Peregrino. ¡Ah! No, pero es que Carmen Elegante. Nosotras hablando de Schweppes. Sí. No, no, no. Estás hablando de saborizadas. De aguas o sodas saborizadas, San Peregrino. Tiene unas pero pilas que son pocas. No. La mayoría... No. Ah, yo estaba hablando de las de San Peregrino sin calorías. Ah, no. Las de San Peregrino sin calorías es una latica delgada y solo hay como dos o tres sabores. Justo les iban a decir, miren las de San Peregrino de sabores porque no. 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 O sea, es lo más delicioso de la vida pero tiene catorce, o sea, lo tengo porque... Súper presente. Cuando me tomo una de hingo, esto es un postre. Ah, muy guapo. Tiene una lata, tiene catorce gramos de asunto. Yo nunca te he visto... Hola, Paty. Hola. No. Nunca te he visto tomar mucha gaseosa, pero nunca, ni siquiera... Ni la dieta, ni el sabor. La sensación del gas, que baja mi estómago por mi esófago y mi parta, me hace sentir como... Quiero como... De verdad. Y la... yo sé que tú hoy en día prefieres el vino a la cerveza, pero entonces cerveza nunca te gustó mucho por eso mismo o en general. O sea, las cosas con gas me llenan muy rápido. Ah, claro. Y no me gusta esa sensación, como que me pasa aquí, me pica. Ajá. No sé, no me gusta esa sensación. A mí... Carmen, de hecho, la odiaba. Sí, yo la odiaba. Odiaba. Ella me veía, cuando nos conocimos, me veía pedir agua con gas y como... Buah. Sí, no me gustaba, pero me empezó a gustar. Porque comenzaste, sí. Me resulta más refrescante. Sí. Sí. Sí, es más refrescante. A mí acá esto se me hace ganador. Sí. De verdad. Y se consigue en cualquier restaurante y en cualquier tienda. Lo más común. Ajá. Lo más común. Pero a mí me empezó a gustar porque me empezó a gustar la San Peregrino. Ajá. Y he comprado muchas. Y noté la diferencia entre una San Peregrino y una San Peregrino. Mmm, claro. Unas son más picantes que otras. Sí, sí, sí. Sí, hay tamaños de burbujas. Hay tamaños de burbujas. Yo me vi... Y la San Peregrino no es tampoco. No tiene tanta suerte. No sé si ustedes se vieron. Yo creo que me vi un par de episodios contigo. Esta docu-serie que sacó Zac Efron en Netflix. Como sobre el medio ambiente y la cosa. No he visto como dos o tres capítulos. El primero era sobre la energía renovable en Islandia. Y el segundo era sobre el agua. Específicamente el agua en Francia. Y en París entonces contaban de aguas súper caras por el gas. Bueno, como la Perrier. Ajá. Exacto. Pero digo, caras como vino. O sea, 100 euros la botella de agua porque yo no sé qué. Ah, wow. Y hablaban eso. Hicieron una cata de agua. Entonces, que el tamaño de la burbuja que la cosa. Entonces, ¿cómo describirías la burbuja de Schweppes? Soda water. No, no me gusta. Está bien, está perfecta. Y no, es fuerte. Es fuerte. Tiene una burbuja agresiva. Tiene una burbuja agresiva. Sí, sí. No te llenas. O sea, no hace que se llene tu estorbe. No hace que se llene tu estorbe. O sea, tú puedes... 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 O sea, tú puedes observarlo. Nos cuentas. O que te dé ganas como de... Eruptar nada. Ah, sí. O sea, yo siento que es como que... Es muy cómodo. Yo... Yo siento pero poquito. Pues, o sea, como que siento gas pero... Yo creo que tú la dijiste. Ya sabe a dónde ir. Sí, no. Claro. Ajá. Bueno. Cuéntennos cuál es su agua con gas favorita. Síganme para más consejos. Toda la discusión. Y lechuga. Todo lo que... No, en este momento. Bueno, llegó la comida y se ve buenísimo. Yo terminé pidiendo entonces el bowl de salmón de teriyaki. Me gusta que a pesar de ser teriyaki tampoco se ve como bañado en una salsa súper dulce. Que a veces es algo para tener en cuenta cuando uno pida cosas con teriyaki. Acá seguramente tiene un poquito de glaseado pero ya. Venía en base de arroz de sushi. Yo pedí que se me lo podían cambiar por base de brócoli. Esto es alga. Esto son bonito flakes. Que es como pescado seco. Rayado. Suena rarísimo. Pero es un componente clave en la cocina de Japón. Y la verdad le da un sabor salado muy rico a las cosas. Esto me lo cedió Patty de su plato. Que es perejil fresco. No venía originalmente pero a mí me encanta. Un huevo que está divinamente cocinado. Edamame. Una taja de berenjena. Esto es como jengibre. Y antes de seguir les muestro rápidamente. Carmen Elena tiene una ensalada. César con pollo. Cinco tonos. Se ve buenísimo. Y para ti te voy a ver. Commoners Bowl con. Tofu. Sésame seed. Tofu. Y teriyaki sauce. Con edamame. Brocoli. Tajini. Y esto. ¿Qué dijimos? Es el sauerkraut. Es como un repollo medio de frutilla. Ah. Pues ese no lo he probado. Y el arroz. Debió. Y bueno esa ensalada. Y ese perejil. A ver. Voy a probar. A ver. Mezclemos esto. Un poquito de todo. Esto con arroz debe ser fruta. Ajá. Que a un segundo queda como un poco de sushi. Delicioso. Algún día habrá que pedirlo con arroz. Por ahora cojamos. Un pedacito de huevos. Salmón. Brócoli. Es rhythm. Debió. Muy rico. Un pedacito de huevos. Y ahora, aparte de sentarme a hablar con ustedes, en más o menos una hora a las 4 de la tarde vamos a salir a dos cosas, a pagar la próxima extensión de la visa, todos los meses toca pagar extensión, eso suma, ¿saben? Pues como que yo ya sabía y lo teníamos estipulado, pero cada extensión suma y suma, entonces como que es un gasto para tener en cuenta. Y de ahí vamos a volver al centro comercial donde estuvimos hace un par de semanas porque Carmen quiere comprar como una cosa específica para nuestro viaje de fin de semana, bueno ya les voy a contar porque cuando ustedes vean esto va a ser viernes y el viernes viajamos, vamos a ir de viernes a lunes a otras islas que hacen parte como de la provincia de Bali, Bali como estado creo que son 4 islas y un grupo de esas islas son Nusa Penida, Nusa Lembongan y Nusa Senigan, quiero que pongan, no paren el video pero pueden abrir en su celular o aparte una ventana, pongan Nusa Penida Bali y seguramente esas playas ya las han visto antes, son de las playas no solo más lindas sino más famosas del mundo y en este momento todavía tenemos la oportunidad de ir a conocerlas sin turistas, eso normalmente es así de lleno, es de los lugares más turísticos del mundo y bueno como saben Indonesia en este momento sigue cerrado al turismo. Manuela tú como estás ahí ya lo he explicado en 15 videos entonces no los voy a aburrir otra vez pero si hay formas y ciertas visas en donde uno puede venir y estar acá varios meses o incluso par de años según el tipo de visa entonces ya poco a poco internamente se están levantando restricciones de cuarentena aunque seguimos en PPKM así se llaman como la cuarentena o lockdown de Indonesia ya cada vez se han levantado más restricciones y se siente acá en Bali incluso las personas locales, los del hotel, todo eso están diciendo que está viniendo mucha gente de Jakarta, Jakarta es la capital, una de las ciudades más pobladas del mundo y es como me imagino como ir a Cartagena o a San Andrés o no sé en México, ir a Cancún Bali es como el destino turístico divino, súper chévere, no solo para los extranjeros sino también para las personas locales entonces aparentemente ya están viniendo incluso algunos vuelos de Singapur y de China y las buenas noticias, de verdad, el que quiera venir a Bali este es el momento ya hay varios países que van a poder viajar directamente a Bali a hacer la cuarentena en Bali oigan, les digo algo, si nuestra cuarentena hubiera podido ser en Bali, la cosa hubiera sido súper diferente creo que igual yo la pasé súper bien, no me quejo de verdad, nos fue muy bien en cuarentena pero una de las cosas que más me dio duro de la cuarentena en Jakarta es, bueno, el hotel divino pero digamos no tenía balcón y no tenía aire puro y así lo tuviera, creo que en Jakarta no existen los balcones porque la calidad de aire en Jakarta es de las peores del mundo uno piensa que todo el tiempo está nublado pero no, es la capa de smog negro que uno no lo deja respirar entonces ahora estaba viendo la lista de hoteles en donde las personas van a poder hacer cuarentena en Bali y mejor dicho, hoteles espectaculares que sé que tienen hasta balcón, hasta piscina prueba entonces qué delicia y parece que la cuarentena va a bajar de 8 días a 5 días entonces poco a poco, si se siente que la isla está volviendo a la normalidad ya hay trancones, ya los lugares están llenísimos pues llenísimos para lo que nosotras creemos pero claramente aún está lejos de lo que normalmente era cuando estaba lleno, lleno de turismo me encantaría saber, acá por ejemplo todavía nos toca usar tapabocas para todo incluso cuando vamos en la moto toca con tapabocas esa parte no la entiendo mucho pero la respeto a mí lo que me digan en cualquier país, Manuela esta es la regla yo sí señor, yo sigo la regla, no cuestiono para eso, pues si me entienden si uno no quiere respetar las reglas de un país ajeno mejor no ir simplemente mi opinión, cada uno lo maneja como quiera pero me sueño con el día que ya pueda caminar sin tapabocas acá no se puede, es ilegal poner multas, multas carísimas he oído que a personas los han deportado por andar sin tapabocas este es un país súper estricto en ciertas cosas saben como paz, amor, Bali, hinduismo balinés pero también el gobierno musulmán es como súper estricto entonces si a cada uno le dicen que uno tiene que andar por la playa con tapabocas se hace, saben pero me gustaría saber en sus países incluso cuéntenme en Colombia porque no les he preguntado a mis papás cómo está el tema con los tapabocas tapabocas en la calle, tapabocas en espacio público en España creo que la cosa va muy avanzada porque en estos días, hoy justo leí en Mundo Deportivo, que es un diario deportivo de Cataluña que ya el Camp Nou, o sea el estadio donde juega el mejor equipo del mundo Barcelona va a poder tener aforo completo entonces yo pienso en eso y es como wow sé que hace rato no hablamos como de cosas específicas de la pandemia pero sí me encantaría que pusieran en sus comentarios cómo están sus países, cómo están ustedes cómo está el tema como de volviendo a la normalidad algún día volveremos, no lo sé pero bueno, eso me preguntó y eso quería compartir con ustedes hoy ya sudor de cara indica el calor voy a ponerme, ya acá tengo el computador quiero terminar de editar ya el video de las empanadas para ver si ustedes lo pueden ver el su miércoles en la mañana mi miércoles en la noche o sea en pocas horas entonces me voy a poner a eso y ya nos vemos creo que sí estamos otra vez en el centro comercial Carmen compró un legging corto y bueno se ve mucha más gente que si hay forma de salir por acá mucha más gente que hay deli taiti y Estamos en H&M No voy a comprar nada Pero esta zona es de todo mi gusto Yo cuando entro en el almacén de ropa Automáticamente voy donde haya básicos De colores Que todo combine Estas sudaderas por ejemplo Oigan mi fuera de chiste Saben que tiene H&M En los básicos La mayoría de sus prendas Son hechas con algodón reciclado Entonces chévere De esta camiseta gris Tengo un par de hecho Muchas de mis camisetas básicas son de H&M Pero de hombre Porque son más larguitos Me gustan más Pero pues está Buena la opción Miren Pero sí Todavía no Todavía Ay no En H&M también he comprado Muchas de mis camisetas de Star Wars Y a esta aventura No me traje ninguna camiseta de Star Wars No sé si se dieron cuenta No quería que se dañaran Y también no quería tener que Combinar diferente Miren acá Miren acá está toda esta sección Los básicos De mujeres Todo está con algodón Sostenible también Lo cual está bien chévere Pero sí Pero sí Yo les he hablado esto en el pasado Pero yo no entiendo Qué es la cosa Con las camisetas Para mujer Que son tan cortitas No sé en cuál No sé si Carmen dice Que es que yo tengo El torso largo No sé Está chévere Bueno Son ya las 7 de la noche De vuelta A la casa Decidimos parar a comer Este es un restaurante Típico de Indonesia Se llama ¿Cómo es que se llama? Casa Tua Casa Tua Casa Tua Está divino Lo habíamos visto un montón Está todo oscuro Entonces no les puedo mostrar bien Definitivamente Toca volver de día Y de hecho Vero Mi hermana No lo había recomendado Cuando estuvo en Bali Hace unos años Entonces ya Les muestro acá Con mala luz Lo que pedí Ay Y hoy nos chocaron En la moto Nos acaban de chocar Pues o sea Fue como un tap suave Pero una vieja Y nosotros Íbamos felices Y responsables Por nuestro carril Y nos pegó de lado O sea Se metió en nuestro carril Y nos dimos cuenta Que es como si nada O sea Ni siquiera Ni siquiera Se inmutó O sea Se dio cuenta Se dio cuenta Y yo le pité Obviamente Pero bueno Estamos bien No pasó nada Ya les muestro Un dulcecito crocante Pero se ve deli Y sabes que veo ahí De nuestra berenjena Favorita ¿No? Esto es berenjenita Esto es tempeh Una casita Gracias Gracias Se ve bueno ¿Y ese? ¿A qué sabe? ¿Agridulce? ¿Un poco? ¿Y este? A ver este Ese está muy rico ¿Este? ¿El verde? Ajá Mmm Mmm Que interesante Esta verdura Está súper rico Vean Son Como habichuelas Ah Vaya Vaya No mentira Wow Llegaron los Platos fuertes Oigan Delicioso 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 Yo pedí Beef rendang Que es un Plato típico De acá Lo he probado Un par de veces En el bar Quedamos al lado Y se ve esto Wow Y tiene berenjena Wow Que rico El tuyo ¿Qué proteína es? Pollo Miren Quiero mostrarles Lo suave Que está La carne Wow Mira esto Así con el tenedor No más Wow O sea No soy la más ágil Con una mano Pero el caso Es que la carne Está súper Súper Suave ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!